Un accidente lamentable ocurrió en la jornada de ayer en la ciudad de Concordia, donde una menor de edad de 11 años perdió la vida al ser aplastada por un camión. La ciudad de Concordia está conmocionada ante esta noticia de esta niñita que se encontraba jugando en su barrio ayer aproximadamente a las 21.30 horas de la noche. Estamos ubicados en el barrio del Campo del Abasto. Podemos observar ahora en imágenes lo que es específicamente el Campo del Abasto, pero donde vivía esta niñita de 11 años era frente al Campo del Abasto, donde se encuentran varias viviendas, se podría decir precarias, aquí de la ciudad, que dan específicamente a la calle. La salida de las viviendas dan a la calle y aquí muchísimos son los camiones recolectores de residuos que pasan constantemente yendo y trayendo basura. Nos informaban los vecinos que no han querido salir en cámara bajo ninguna circunstancia, que generalmente los menores siempre, muchísimas veces al día, se cuelgan de los camiones recolectores de residuos que pasan por este lugar y que bien podemos observar del camión que se está acercando la velocidad a la que están por cruzar aquí en esta vereda que bien les decíamos tiene aproximadamente 20 viviendas que dan a la calle.